Esto se trata de qué mensaje estamos llevando y cómo lo estamos llevando. Esto no solamente le sirve para lo que están haciendo en este instante, la interacción que están teniendo con la agencia. A donde uno llegue, uno tiene que tener claro qué va a decir. Para mí el Semillero ha sido un ejercicio muy enriquecedor. Desde sus inicios el Semillero nos ha mostrado la ruta para que nuestro territorio llegue a la Agencia Nacional de Tierras. En esta reunión que hemos tenido de tres días, que han sido súper excelentes, aprendí que todos necesitamos de todos, que hay que saber usar la comunicación. Quiero expresarle un agradecimiento muy grande a la Agencia Nacional de Tierras. Ha logrado hacer un trabajo de inclusión social, de generar ese tejido social. Y Dios quiera que estos procesos se sigan repitiendo más seguido. Cada una de las regiones donde la Agencia Nacional de Tierras está haciendo presencia. Gracias. Gracias. Gracias, Agencia Nacional de Tierras. ¡La tierra nos une!